... Grupo Rallons patrocina Canarias de Moda. Hoy desde Tenerife hacemos un programa muy especial, estén muy atentos porque comienza Canarias de Moda. El diseño es arte, por lo tanto no podemos dejar de visitar el Museo de Bellas Artes aquí en Santa Cruz. ¿Y quién nos recibe? Pues nos recibe un gran sastre de Tenerife, él es Néstor Rodríguez, con él conocimos un poquito más su trayectoria y también cómo es personalmente este gran diseñador. Vamos a ver qué nos cuenta. Pues nos hemos acercado al Museo de Bellas Artes de Tenerife, aquí en Santa Cruz, que nos estaba esperando, Néstor Rodríguez. Me ha costado un trabajo localizarte, Néstor, que vamos... ¿Pero por qué si la ciudad es un poco chica? No, no, hoy no. Localizarte para poder hablar hoy contigo. Bueno, pero ya estamos aquí, que es lo importante. Eres un hombre muy ocupado. Mucho, bastante. Yo te entrevisto, aunque tú no te acuerdas, pero te entrevisto hace ya como cosa de dos años en Feboda. Esa vez habían desfilado unos boxeadores, porque era la primera vez que se trataba de incluir dentro de los desfiles a gente del mundo del deporte. Eso sí es cierto. ¿Qué tal aquella experiencia? Bien, fabulosa. A mí me encantó la experiencia. Son deportistas, indudablemente no tienen un tallaje perfecto o un cuerpo perfecto, digámoslo, dentro de los cánones del modelaje. Pero lo hicieron los chicos fabulosos en ese entonces. Es que es curioso lo que acabas de decir. Hoy en día la gente trata de sacar músculo, de estar así, como muy hinchado. Pero eso realmente a la hora de vestir no es lo adecuado. No, es complicado porque, por ejemplo, si nos vamos a un tallaje industrializado, eso ya viene unas medidas, digamos, ya preestablecidas. Y date cuenta que los hombres, pues, somos unos altos, unos bajos, talles cortos, talles largos, anchos de pecho, cintura pequeña. Entonces es complicado vestir ese tipo de cuerpo. Pero no es complicado si eres un sastre a medida. Como tú. Bueno, eso intentamos hacerlo súper bien, como mi profesión lo dice. ¿Cuánto tiempo llevas en hacer...? O sea, ¿cuánto tiempo empleas en hacer un... En hacer un traje podemos emplear unas 60 horas laborales, aproximadamente. ¿Está todo hecho a mano? Todo hecho a mano. Todo. ¿Y con unas telas más, no? Claro, sí, sí. Los tejidos que nosotros usamos en las sastreherías, todos son ingleses. Nosotros tenemos nuestros catálogos ingleses. Yo los muestro a los clientes, dependiendo del color, el estilo del cliente. Escogemos y se manda a pedir en la tela. Cuando Néstor cierra la sastrehería, bueno, Néstor tiene un mundo muy aparte de la costura, por decirlo de alguna forma. Néstor es un amante de las artes, de las antigüedades. Le gusta restaurar muebles y le apasiona bailar. Bueno, cuéntame eso. Néstor viene de Venezuela. Tiene 12 años viviendo aquí en Tenerife, en una isla maravillosa, como son todas las siete islas canarias. Y me siento muy identificado viviendo aquí y digo que esto es una noble tierra y que la defiendo como que si fuese mía. Pero Néstor, en su país de origen, bailó folclore venezolano. No te imagino a ti con el traje de folclore venezolano bailando. Pues imagínate y vieras cómo zapateó un joropo venezolano. No me digas. Bueno, no te voy a decir que lo hagas, pero lo miraré a ver. ¿Hay en algún sitio que yo lo pueda ver? Sí, yo he creado un grupo que se llama Agrupación Folclórica Yacambú. Tiene 11 años de fundado en esta ciudad y hemos representado a Venezuela en varios festivales internacionales y en festivales locales. Y bueno, ahí empiezo y empecé a enseñar a jóvenes venezolanos. Tengo canarios, tengo colombianos, tengo chilenos dentro de la agrupación que les he enseñado el folclore de mi país. Y vamos, somos como una gran familia. A la hora de elegir un traje, ¿qué es la mayor demanda que tenéis este año? Por ejemplo, este año a mí he tenido mucha demanda para ceremonias, tanto de día como de noche. Novios que quieren ser un poco atrevidos, que dicen, pero bueno, para comprarme un traje de confesión industrial, prefiero ir al Sastre. Escojo yo el color, el Sastre me orienta y se toma la decisión pertinente para la elaboración de su traje. Y ahora como tú, ya te sabes el Museo de Memoria, ¿nos puedes enseñar un poquito estos tremendos pasillos que tiene el museo? Sí, sí, seguro que sí. Venga, pues vámonos. Y de Tenerife damos el gran salto a las palmas. Porque dentro de un vestuario femenino, algo que nos adorna muchísimo es un tocado. Qué mejor que llevar una pieza única, trabajada a mano. Esto lo sabe muy bien nuestro siguiente invitado, él es Samuel, de la marca Musac, y nos recibe en Boulevard 23. Conozcámoslo mejor. Siempre me he dedicado al sector de la moda. Antes trabajaba en tiendas, como encargado de tiendas. Y estuve formándome en corte y confección, pero siempre he estado trabajando en el mundo de la moda. Pues ahora mismo cumplo cuatro añitos. Se dice rápido, pero son cuatro años muy intensos. No tengo un estilo muy marcado. Siempre es divertido disfrazarse o cambiar de look. Pero no tengo un estilo muy marcado. Sí, más o menos líneas más fit, más entalladitos y demás. No me suelen gustar mucho las piezas oversize. Pero sí, más o menos intentando cambiar siempre un poquito de estilo. Sí, exacto. Mi punto fuerte son las bodas. Es decir, también me he dedicado a lo que es el sector de caballeros y demás. Confeccionando pajaritas, pajines y otras historias. Pero cada vez me centro y me focalizo más en el mundo de la mujer. Porque quien mucha apieta, poca barca. Y por ahora me va bien creando sombreros, tocados y otro tipo de piezas. Pero, te digo, intenté diversificar más mi producto. Pero quien mucha apieta, poca barca. Es mejor especializarse, ya que es un mundo muy amplio. Puedes crear desde sombreros hasta piezas más pequeñas. Entonces, al ser un mundo tan amplio y manejar tantas técnicas, lo mejor es centrarse en él y crear y crear y crear. Sí, la particularidad que tengo yo es que confecciono todo con mis manitas. Es decir, todo lo trabajo desde la base, desde las materias primas. Y confecciono desde pamela, flores, todo tipo de las piezas que ves. Es fácil. Todas piezas tienen su particularidad. Es decir, hay piezas pequeñitas que pueden estar una semana realizándolas y tener un trabajo precioso, pero también tienes piezas de gran magnitud, como pueden ser sombreros, pamelas y demás, que el resultado final es espectacular. Es decir, que cada pieza tiene su magia. La pieza estrella tenemos desde las pamelas, decoradas con flores naturales preservadas o lo que son coronas, diademas y demás de flores naturales preservadas. Este ha sido el mundo este año. Son piezas de flores naturales que reciben un tratamiento especial y duran toda la vida, siempre y cuando tengan un buen cuidado. Una pieza como esa de flores naturales preservadas, pues sencillamente es bien guardadita, que no le dé la luz directa y poco más. Le digo, porque lo que daña mucho a las flores es la luz. Entonces, guardándolas bien y con su buen cuidado, pues te dura toda la vida. Es un aliciente porque hasta ahora las coronas de flores naturales siempre se han marchitado, duran un día, es muy limitado. Entonces, pierdes la pieza y al tener piezas naturales, de flores naturales preservadas, pues te dura toda la vida. Sí, las chisteras tienen esa particularidad, o enamoran o no enamoran. Entonces, tú eres de esas personas que sí, que pueden lucirlas. Y una particularidad que he sacado es que toda chica que lleva una chistera tiene bastante carácter, así que eres una chica con bastante carácter. Es un todo, es un sumay, sigue en todo. Es decir, son las facciones de la clienta, la figura de la clienta, el estilo que lleva, porque tampoco vamos a disfrazar a la clienta. Es decir, la persona tiene que verse, si no se ve, no se siente guapa. Entonces, intentamos darle mejor asesoramiento a raíz de su figura, su forma, sus tonos, si es cálido, si es frío, intentando hacer que la clienta este día esté lo más brillante posible. No hay cosa que nos guste más a las mujeres, aunque ahora también a los hombres, que cuidar nuestra piel. Para eso, Adela Caicoya nos presenta uno de sus productos, Ginoz. Con él recuperaremos esa juventud perdida a lo largo de los años. La marca Ginoz introduce en los protocolos de cabina y en algunos productos destinados al público final los 56 principios activos muy potentes. En cuestión de aparatología, esta marca cuenta con aparatos muy innovadores. Tenemos la Hidradermilift de doble ionización, que lo que hace en la piel del cliente es un efecto lifting inmediato y a través de la ionización penetramos los productos a capas profundas de la piel. En cuestión de higiene profunda, la HidraClean nos permite, a través de un manípulo que emite calor, que toda esa grasa acumulada salga al exterior, con lo cual la higiene es bastante profunda. Y para corporales y tratar lo que es la firmeza y la celulitis, contamos con la Anteña y Spa, que son los tres aparatos con los que cuenta la firma. Los productos recomendados para casa tienen un amplio abanico. Ellos mezclan lo que es la ciencia con el placer. Las líneas pueden ser la fuente de pureza, la fuente del bienestar, la fuente del confort. Los tratamientos, pues múltiples, es decir, de los específicos en zonas como pueden ser manos, pies, cuellos y el contorno de ojos. Tenemos tratamientos muy potentes como pueden ser belleza nueva, que lo que aporta es luminosidad a la piel. Tenemos también el liftozón, que ya su nombre lo indica, es un efecto lifting. Y como tratamiento estrella tenemos el Eizumum, que es el que la compañera a continuación le mostrará. Lo que hace es restarnos años a la piel. Con este tratamiento, el Eizumum, lo que vamos a realizar es tratar los signos de la edad. De esta manera, con unos activos muy importantes y muy potentes, lo que haremos es un rejuvenecimiento inmediato y espectacular en la piel. Antes de comenzar el tratamiento, ya hemos desmaquillado a la clienta y ahora pasaremos a realizar los cuatro pasos del tratamiento. En primer lugar, utilizaremos el GOMASH. Es un peeling de altas concentraciones con micropartículas activas, que nos van a permitir realizar una esfoliación de las células muertas para darle paso a las nuevas. Una vez que ya hemos retirado el peeling, ahora pasaremos al segundo paso. En este caso, utilizaremos el Serum. Es una combinación del medio de vida celular de Guinot, que son los 56 activos biológicos, combinado en conjunto con una alta concentración de vitamina C pura. Realizaremos una emulsión de los dos productos y lo aplicaremos. ¡Suscríbete al canal! Ahora que ya hemos terminado con la penetración de estos activos, procederemos al tercer paso, en el cual realizaremos una combinación de 15 maniobras de masaje exclusivas de Guinot, combinadas con un serum de altas concentraciones de ácido hialurónico, que nos van a permitir dar una reafirmación de la piel y luchar contra la flacidez. Ya hemos culminado con el tercer paso, ahora pasaremos a la mascarilla como último paso, en el cual tenemos una mascarilla de resplandor combinada con procolágeno. La función de esta, además de dar luminosidad a la piel, daremos un efecto tensor inmediato. Dejaremos actuar 20 minutos y el resultado del tratamiento será un efecto de resplandor, rejuvenecimiento y un borrador importante de arrugas. Como vemos, una vez finalizado el tratamiento, la compañera se dispone a aplicar un factor de protección solar. Aquí en Canarias sabemos la importancia y el daño que nos hacen los radicales libres, con lo cual la protección es importantísima. La firma tiene un sistema que le llaman Nuclei Defense, que lo que hace es proteger el ADN de nuestras células, para que la protección no solo sea en el exterior, sino nos cuida de dentro hacia afuera. Cómo poder llevar el arte sobre nosotros. Para eso se encarga Nisamar. Con ella estuvimos hablando en La Laguna y nos ha presentado su peculiar marca, Arte Usual. La idea de la marca en un inicio es siempre adaptar la ilustración a objetos cotidianos. Y ya de ahí ya me empiezo a centrar más en la bisutería, que veo que se vende más que otro tipo de objetos. Y ya las inquietudes y la propia evolución mía, pues me hace, el año pasado, empezar a hacer bolsos. Aprendo a hacer bolsos, ya yo sabía coser, y ya aprendo a hacer estampados, encuentro proveedores que me imprimen las telas, y ya me centro más en los bolsos. El nombre fue precisamente por la inquietud de adaptar el arte a objetos cotidianos, usual. Siempre el arte se suele ver como algo decorativo, de los museos, algo como muy elitista. Entonces quería hacer un poco algo, un arte más del día a día, un arte más cotidiano. Sí, además hacemos ediciones limitadas, a lo mejor pues no las habíamos numerado hasta ahora, pero ya en esta colección que es la de invierno, ya las vamos a empezar a poner numeradas para que tú sepas cuántos hay de este mismo modelo. Solo van a haber seis, no van a haber más de seis. Estudié Bellas Artes en el 2003, terminé. Estuve trabajando de restauradora de arte, esa fue mi especialidad, y en un momento dado ya, por temas de trabajo que ya no encontraba mucho, que me empecé a reinventar y empecé a hacer lo que realmente a mí siempre me había gustado, que era crear y hacer, siempre me había gustado crear, me había gustado también el tema de hacer moda, de diseñar, desde pequeñita le cosía los modelitos a las Barbies y eran lo que yo jugaba y pasaba el tiempo, y de ahí empecé pues a hacer algo por mí misma y a crear mi modo de vida. Ahora mismo en puntos de venta solo tenemos tres, que tienen sobre todo la parte de bisutería, estamos buscando más distribuidores de los bolsos, porque los bolsos es más difícil distribuirlos, es un producto más caro, entonces estamos por ahí, pero sobre todo internet. Siempre he pensado lo difícil que sería hacer un blog, tantas horas de sesiones de fotos, hay que preparar un look, eso sabe mucho nuestra siguiente invitada, ella es Estefanía Gorayev y tiene un blog muy especial, pero esta vez hemos ido con ella a la tienda Caivill, y allí hemos vestido ya no solo a ella, sino también a su hija Elena. Estén muy atentos porque seguro que les va a encantar, bueno yo soy loca de los bolsos, de los accesorios, vamos que me lo he pasado, estupendamente, miren, miren. Estefanía es una blogger, bueno, está subiendo como la espuma últimamente, te estoy viendo en todos los sitios. Pues sí, la verdad que no me puedo quejar, en poquito tiempo, la verdad que todo empezó como hobby, y en poquito tiempo he tenido una aceptación increíble, que ni yo me lo esperaba, ni yo me lo esperaba. ¿Cómo fue aquel día que tú decidiste, bueno mira, me voy a exponer al público, porque esto es como una exposición diaria? Pues sí, pues sí. Pues nada, necesitaba hacer algo diferente en la vida, no sé, me apetecía hacer algo diferente. Me encanta el mundo de la moda, siempre me ha apasionado. Mi marido tiene como hobby, pues la fotografía, le encanta hacer fotografía y demás, y la gente me decía, ¿por qué no te animas? ¿Quieres hacer algo diferente? ¿Te encanta la moda? ¿Tu marido es fotógrafo? El tándem perfecto, pero me costaba. Digo, es que esto de exponerme al público, no sé, cuesta, cuesta. Nada, al final, mi mejor amiga, venga, me animo, venga, ponte un look, vamos un día a hacer fotos, venga, tal. Y cuando me di cuenta, ya mi marido me tenía el blog abierto, publicamos y no me lo pensé mucho, la verdad. Pues después ya, sin pensar, y a partir de ahí, pues me animé, me fui animando, y al ver la aceptación de la gente, el cariño sobre todo, pues aquí seguimos, aquí seguimos. A ver, imagínate que yo quiera abrir un blog, vale, que ya me lo han propuesto, pero a mí no me da tiempo, porque yo sé que esto es muy sacrificado, lleva mucho tiempo, ¿a que sí? Pues sí, bastante. La gente no se lo imagina lo que hay detrás, la verdad. Compaginar, buscar los looks, buscar tiempo, localizaciones, sacar fotos, no sé cuántas fotos, llegar a casa, editarlas, separarlas, subirlas al blog, bueno, conlleva. La gente no es consciente de muchas veces lo que conlleva un blog. Te he visto hasta en un barco. También, también, porque claro... El bikini, uff, ¿cómo fue eso? Porque yo me tuve que poner el mañador para un programa, y te lo juro que me lo pensé. Cuesta, la verdad que cuesta, pero bueno, me apoya, mi mayor apoyo es mi marido, que yo le pido mucho consejo, mi hija también, y me dicen que bueno, que para la edad que tengo, que todavía puedo enseñar el cuerpo, entonces, bueno, pues vamos a aprovechar y lo intentamos, y fue una colaboración que hice con una marca de bikinis, Suranias, a nivel nacional, y digo, bueno, pues venga, vamos a animarnos. Lo hice y salió bien. Y salió muy bien. Y salió bien. ¿Qué te parece si nos muestras, por ejemplo, cómo sería una elección de un look, cómo te prepararías y qué es lo que nos puede enseñar Caivín? Vale, perfecto. Y oye, de paso, pues podemos ponerle algo a tu chica. ¿Qué te parece? Y hacemos así dos, un dos por uno hoy. Venga. Vale. Así ya vas entrando en materia a ver cómo es una blogger, ya que ves todos los días tu madre, pues hoy te toca a ti. Sí, sí, sí. Vale. Pues venga, vamos, venga. G-I-F, G-G-I-F, G-G-I-F, G-G-I-F Bueno, pues estos son los tres looks elegidos Este es para una tarde de verano y de paseo Para ir a la playa y una cenita de verano ¡Gracias! 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 A Estefanía no le hago nada porque ella ya tiene su toque personal Pero a Elena, pues se lo puedo hacer Luego me matará Espérate que te voy a traer otra cosa Mira qué mona Espera, ¿eh? A ver Hoy vas a ser como Nuria Que Nuria es un poco así loca Hay que llamar la atención, mija Vamos a bajar un poco la coleta o te entra Te entra Mira, ¿eh? Estupenda Y maravillosa Los zapatos no te los quito porque me encantan Un look, Nuria Elena, yo ahora nos vamos juntas por ahí de fiesta Ahora que tu madre ya está por ahí hablando con Laura Pues mira, aprovechamos porque hoy vamos, ¿eh? Ideales las dos, ¿o no? Te he puesto un poco, la he puesto un poco a mi imagen y semejanza Y a mí como me encantan estos sombreros Y voy siempre llena de collares y de todo Pues yo creo que ella está fantástica Así que hoy como vas con Nuria, nos vamos Vámonos Pues yo aquí me quedo en Tenerife Gozando de este día tan espectacular Espero que lo hayan pasado muy bien Y que hayan disfrutado mucho en nuestra compañía Ya saben que les esperamos aquí el próximo sábado En Televisión Canaria Pasen muy buena semana y mil besos Grupo Rallons patrocina Canarias de Moda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos!